Sin el servicio, ellos reportan que incluso estas pipas que les hacen llegar las autoridades son insuficientes para la población. Dania Burto tiene los detalles. Sea necesario para poder tener este vital líquido en casa. Bueno, ¿qué han dicho las autoridades del gobierno de Nuevo León? Refirieron que esta misma semana van a estar recibiendo ya el apoyo del gobierno federal para iniciar con la construcción del cuchillo 2. Hay que recordar también que el cuchillo cuenta hoy con problemas también en su infraestructura y falta de mantenimiento. Poco a la sequía de las viviendas porque sabemos que muchos sectores no cuentan con el vital líquido. Es por eso que le damos lectura a cada uno de sus comentarios. Gracias por su confianza. Los leemos a través de nuestras vías de contacto. Queremos saber de usted. Bueno, así los detalles lo estamos leyendo esta mañana. Por supuesto, también el clima es noticia. Vamos a el clima con Paola que ya está lista.